Chernobyl y el hallazgo perturbador Chernobyl es el foco de atención de nuevo, gracias a la tecnología de Google Maps, la cual nos muestra sus perturbadoras imágenes. Hay cientos, incluso miles de personas alrededor del mundo tratando de ver a detalle cada fotografía o video de lugares espeluznantes que hay en la tierra. Uno de los lugares más famosos por los conspiracionistas y amantes del terror es sin duda alguna Chernobyl, ciudad que se volvió popular gracias a un desastre nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986. Este accidente es considerado el peor desastre nuclear de la historia, pues resultó en 31 personas muertas directamente por la explosión del reactor nuclear y otras 15 muertes indirectas, ya sea por la radiación o por otros factores. De hecho, la última muerte relacionada con Chernobyl ocurrió en el año 2011. Después de que la ciudad fuera desalojada y todo quedara en ruinas, un sinfín de amantes de lo terrorífico han viajado a la ciudad fantasma para recorrer sus edificios abandonados y vivir la terrorífica experiencia de primera mano. Sin embargo, el turismo de Chernobyl no termina ahí, ya que Google Maps tiene varias rutas de la ciudad que puedes explorar desde la comodidad de tu casa. Si bien no puedes entrar a los edificios de forma virtual, hay por lo menos un par de horrores que te esperan en las fotografías que se tomaron para Google Maps. Tal vez tú también pensaste que lo primero que muestra parecen ser unas hojas pegadas en una ventana, aunque los rostros que muestra después se pueden apreciar de una forma muy clara. Sin embargo, como pasa con todo lo paranormal, ya sea real o no, la decisión final la tienes tú. Y esto no es todo. Un paseo virtual por las ruinas de Chernobyl, publicado en la cuenta de TikTok Google Maps Fan, muestra una montaña de restos óseos en un entorno que parece ser la vieja cúpula de la central nuclear soviética. No está claro si estos restos son de personas reales, pero se puede ver con bastante claridad que se trata de un montón de huesos, como consignó el sitio inglés Latbible. Neil, también conocido como el explorador abandonado, recorría el sitio impresionado. Y también vio una pila de restos que se parecían a los del video de TikTok, pero no pensó que fueran de un humano. Incluso bromeó diciendo que pertenecen al gigante de Chernobyl, antes de decir que probablemente provenían de algún tipo de animal. No sé qué tipo de animal habría sido, fuera lo que fuera tenía huesos muy gruesos. Es un lugar realmente extraño para ver un montón de huesos, dijo Neil. Ciertamente, no es un lugar extraño para ver una o más pilas de huesos, más cuando el sitio ha sido abandonado por todos, menos por los animales, vacas, caballos, lobos, perros, etc. Quienes se han asilvestrado y ahora dominan el sitio sin la presencia humana. Chernobyl nos sorprende día a día con noticias nuevas, ya que en este lugar, por demás místico, ocurren cosas muy extrañas por toda la radiación que impera hasta nuestros días en el lugar. Si te pareció interesante y a la vez asombrosa esta historia, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda que nos vamos a ver muy pronto desde un lugar maldito. Yo soy Omar Cruz, espero que te haya gustado este video. Hasta la próxima.